¡Esa! ¡Buen duro! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Opa! ¿Qué música tenemos? ¡Esa! ¡Esa es la amiga de Plancha! ¡Soy así, soy así! ¡Soy así, soy bolero! ¡Y con la arena tengo todo lo que quiero! ¡Soy así, soy así, soy así! ¡Bolero! ¡Soy así, soy así! ¡Al resca, querido! ¡Es el resca! Bueno, un saludo muy grande para todos en el estudio. ¡Buen día, chiquilines! ¡Buen día, Montes! Un saludo muy grande para la gente de Maldonado que estuvo el fin de semana en Bali. ¿No sabés lo que era? Precioso lugar lleno de gente. Abarrotado de gente. Sí, rompiendo todos los protocolos. No, con todos los protocolos. Con todos los protocolos. Ahí la gente de Bali. Y ahora vuelvo a Maldonado a debar. Maldonado me ama la gente, me ama. ¡Ay, Montes, qué lindo! En todo el país, diría yo. En todo el país, diría yo. Ya está aprontando la trastienda que va a ser en septiembre. ¡Uh, en septiembre! ¿20? Bueno, ya hice los chivos, hasta luego. No, venga, venga. Pará, en septiembre, 22, 23. Ah, te cuido clú también. ¿22 y 23 o 23 y 24? 22 y 23. Perfecto. ¿Ya se pueden comprar las entradas? ¿Ya se pueden comprar las entradas? ¿Va toda la barra? ¿Ya se pueden comprar las entradas en hábitat? Bien. ¿Va toda la barra? Bueno, vamos, vamos, vamos. Que Nacional está en carrera. Ganó. Está segundo Nacional. Se puso segundo. Ganó con tres goles. Tranquilo, eh. Al conjunto de Lucía. Tres goles. Entró este de Alessandro. ¿Por qué no lo pusieron en el clásico de Alessandro? ¿Pero porque estaba lastimado o algo o no? Sí, pero yo lo tiro para adentro. Yo lo tiro para adentro siempre. ¿Por qué lo trajiste? Pero por algo no lo pusieron. Pero es un jugador que tiene más. Habrá habido razones. Ponelo 15, 20 minutos. Sí, pero hubo razones. ¿Viste cómo? Si entra a Alessandro, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? Dijo el Facu, dice, dale, Sandro. Y ahí arranca. No, cualquier cosa hable con el Facu. No, ahí arranca a cantar. Hay un gol. Bueno, Peñarol empatró 3 a 3. Iba perdiendo 3 a 0. Y el Gonza, le voy a decir una cosa que ustedes no saben. El Gonza empezó a mandar mensajes a todo el mundo. Hay Gonza. Todo sobrando, ¿no? Y para, no sé qué. Hay que esperar hasta el último. No te puedo creer. No te puedo creer. Tremendo. Partido liquidado, decían algunos. Claro. Empezó a mandar más mensajes a todos los bancos, ¿viste? A los amigos. Parece que fue un partidazo. Peñarol iba 3 a 0 abajo y lo empató. Estuvo en el filo. Debe ser porque jugó en la cuchilla. ¡Muy bien! Sí, me lo dijo el Chaco. Todos los chistes malos me los dice Ed, los buenos más o menos. Tokio 2020, los remeros uruguayos clasificaron las semifinales a través de un campeonato. ¡Bien! Hay que esperar. Y es lógico también que clasifiquemos vos. Y si lo que más hacemos acá los uruguayos es remar en los repechajes siempre. Porque, ¿viste que esto fue un repechaje? Somos especialistas, ¿no? Y esto es muy meritorio, más que nada. Ustedes saben que no se escuchan porque estoy sin cuca, pero más que nada... Yo la tengo acá, si quieren se la presto. ¡Claro, estoy sin cuca! ¡Acá la tengo! No, el Facu, este... Voy a hacer otro chiste del Facu. No, esto es en serio, esto es en serio. Es muy meritorio lo de esta gente, los remeros. ¿Por qué? Porque se financian ellos y nadie les da nada. Ellos salieron a buscar, se subían a los ómnibus, ¿sabían? A pedirle plata a la gente para poder comprarse el remo y todo eso. Se puede creer. Sí, a los ómnibus. ¿Sabés lo que decían? ¿Qué decían? Decían. Bueno, pueden colaborar con nosotros, somos de remar. Qué disparate, qué bien. Todo lo que hizo. Todo lo que hizo, ¿eh? Me está salvando el Facu, ¿eh? O me está enterrando, no sé. Bueno, qué lío que hay con esto de los fideicomisos. Y salieron ahora Mujica y Sanguinetti también, la terciera, ahí. Porque los fideicomisos te voy a explicar, Choló. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Canelones quisieron pedir un fideicomiso, 80 palos verdes, que es para hacer obras, ¿no? Fideicomiso es un préstamo. Entonces, los de la coalición no le votaron, porque capaz que no le den el préstamo. Pero a su vez, ahí el Frente se queja, ¿cómo no va a hacer esto? Que no nos dejan hacer las obras. Pero a su vez, el Frente no le votó a los fideicomisos en Rocha, a los otros y a no sé qué. Entonces, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Pero ahora, los fideicomisos, mirá que son préstamos. Lo que pasa, claro, alguien después los tiene que pagar, pero lo ven como una oportunidad para que el departamento crezca, ¿no? Ganen infraestructura y demás. Y después, el tema es quién se lleva el galardón. No, después. Claro. Hice obra, hice obra con 80 palos verdes. Yo también hago, ¿sabés la obra que hago? Me hago 80 palos verdes, te hago un corredor garzón hasta Bella Unión, te hago. No, no, ¿con qué necesidad? Bueno, otra cosa. ¿Con qué necesidad? Yo pregunto una cosa. Todas las intendencias, viste, que piden eso, fideicomisos, que son grandes préstamos para hacer obras. Yo me pregunto una cosa. Con todo lo que nos afanan, en todo el año, ¿esto qué, cómo es? La recaudación. Contribución, patente, impuesto de puertas, saneamiento. Las multas. El gas Mercurio. El gas Mercurio. No le da. No, Mercurio. Pero no les da con eso para recaudar y hacer las obras y tienen que andar pidiendo préstamos. Es una papa, sí. Yo suerte que impuesto de puertas no pago. ¿Por qué no paga? Porque entro por la ventana. Muy bien, la cerré. Hay que hacer todo, todos tenemos que hacer eso. Cerrar las puertas. Estafa de pastor evangélico en Colonia. Vendía títulos falsos al extranjero con el logo de UNESCO y el Ministerio de Colombia. No, es tremendo. Hasta daban cursos. ¿Daba qué? Daban cursos y todo. ¿Cursos? Yo no puedo creer. Tremendo. Es de mis pagos, veo por la casa. Una organización que operaba desde los locales de hábitat y liderada por un pastor evangélico. Vendía títulos universitarios falsos al exterior. Creaban páginas web de universidades inexistentes que se avalaban certificados falsos. Adulteraban logos de universidades y en los certificados usaban sellos de la UNESCO Apocrity Foss. ¿Qué quiere decir que son falsos? Apocrity Foss. La noticia generó gran repercusión en el ambiente político, sobre todo en el sector de Sendik, que se lamentó no haber conocido antes a los... Ay, estaba cansado, estaba cansado. Se dice que andaban en autos de alta gama y... Claro, tenían una vida que empezaron en Juan la Casa y me dijeron, che, no, 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 eso es raro. ¿Qué raro? ¿No estará pasando algo? Está lindo. Caramba. Un título ahí. Estaba atrás hablando con una chica y le dice, mirá, ingeniero. Nada que ver, bueno. Lo lograron, científicos de Emiratos Árabes Unidos, hicieron llover en el desierto. La investigación lleva años y esta semana lo lograron. Enviaron drones al cielo que provocan descargas eléctricas en las nubes y llueve. Dios mío. ¿Te das cuenta vos de esos países que no llueve nunca en la vida? No se puede creer. Llovió en el desierto. Es impresionante la... ¿Vieron? ¿Vieron que los drones hicieron? No me ámbula. Los científicos crearon tormentas de lluvia lanzando drones que luego aplicaron electricidad en las nubes. Esto es impresionante, el avance que hay, ¿no? Sí, la verdad. Pero a su vez, miren esto otro de Emiratos Árabes también que encontré. ¿Por qué? A ver. La legislación vigente en los Emiratos Árabes Unidos convalida el maltrato de las mujeres y los hijos menores de edad por parte del marido o padre. ¿Eh? Siempre que la agresión no exceda los límites admitidos por la ley islámica. Dios mío. Por favor. Una vez contraído el matrimonio, las mujeres deben prestar obediencia a su marido. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? Eso digo, es decir, tan adelantado para hacer llover y tan submental es mala gente para otras cosas. Porque a mí no me da que religión, que hay mi religión. Yo te respeto toda la religión. Si la religión tuya consiste en pegarla al facu, no te la sé. Muy bien. Esa facu. Viste, te defendí. Este, igual, después te voy a apuntar. Este, arranca ya el burdel móvil. ¿Cómo el burdel móvil? El burdel móvil. ¿Cómo es eso? Monte. El burdel móvil. ¿Es en Uruguay eso? No, no, en España. ¿Cómo un burdel móvil? No, en España donde no hay puticlubs. Siempre llegan tarde todas las cosas acá, ¿viste, no? Es un emprendimiento. No se puede creer. Es un bonde. Estamos atrasados. Es un bonde, atentos al gado. Atentos al gado. Es coche cama, ¿no? Toma la sutis. Claro, este... No, ponchala, ponchala. Hace años. El autobús dispone de ocho camitas con sus duchas, porque vienen los siete enanitos. ¿Ocho camitas? Ocho camitas con sus duchas, viajarán dos en chicas por todos los pueblos de España, donde no haya puticlubs, comentaba el responsable. ¿Puticlubs? Claro, son los lugares donde va Facu los cinco días de semana. No. Yo no puedo creer. Montes, juicio. Imaginate doce chicas. Si entro yo, le digo, ¿qué te necesita esta bella unión para ir de vuelta? ¿Doce? Igual yo creo que hasta San José lo hago todo. Y este... Es ideal para maridos escapados, ¿te das cuenta? Porque le ve la esposa subiendo al ómnibus, ¿viste? ¿Vos qué hacías arriba de ese ómnibus? Pensé que era de 148. El móvil irá anunciando la ruta y los días de estancia en cada lugar. Se sabe que, ¿viste? Va a ir anunciando por internet, por las redes, todo. No puedo creer, es increíble. Imaginate entrando a un pueblo bien discreto el ómnibus. Sabe todo el mundo que... Hasta los niños. Mirá, mamá, igual, Keco Móvil. Mamá, Keco Móvil. Este... No, no. Es increíble esto. No se puede creer. Ay, mon. Pero ¿cómo en pleno siglo XXI sigue habiendo esta cosa? No se puede creer. No se puede creer. Bueno, señoras y señores, que sean felices. Buen lunes. A divertirse y sigan el programa, ¿eh? ¡Vamos!